Tu cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. ¿Cómo así, Marieta? A ver, explícame ese concepto que a veces no lo entiendo. ¿Cómo así que la mente, el cerebro no es la mente, sino que es el receptor de la misma? Bueno, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende a entender el cerebro? ¿Cómo se aprende acerca del cerebro? Hola Gladys, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo nosotros aprendemos acerca del cerebro? El cerebro tiene unas redes neuronales y esas redes neuronales se van formando y se van creando mediante la repetición. Es por eso que nosotros todos los días a las 11 y 11, Hola Jenny, nos vemos porque estamos creando nuevas redes neuronales. Estamos haciendo unas nuevas sinasis, unas nuevas conexiones. ¿Por qué? Porque las conexiones que tenemos, que nos las dieron cuando teníamos ya la edad de 7 años, estamos seguros que volveremos a lo... Sí, es que estoy haciendo el video. Sí, no, pero yo te llamo dentro de media hora. No, una hora mejor. Bueno, chao. Dios mío, ¿por qué no entienden que yo hago un video a esta hora? Señor, ayúdame. Listo. Entonces, el cerebro aprende por repetición. Todos los días estamos encontrándonos a las 11 y 11 porque nosotros necesitamos crear nuevas redes neuronales. Vamos a crear nuevos programas. Estamos dándole seguimiento a este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Quiero decirte que sí es posible, Gladys, sí es posible, Marisol, sí es posible inventar un futuro y darle a nuestra vida un sentido diferente. Pero tenemos que trabajar en nosotros mismos. Tenemos que autoconocernos y tenemos que conocer cómo funciona el cerebro. Entonces, para eso, esta semana vamos a trabajar este capítulo que se llama Tu mente es un simple procesador. Piensa con el corazón. Pero lo vamos a trabajar, digamos, vamos a trabajar toda esta semana sobre el mismo capítulo para que nuestra mente pueda entender el concepto. Porque a veces, como son conceptos, para mí son nuevos también, a pesar de que escribí el libro, los conceptos son nuevos. Entonces, a veces, llevarlos a la mente lo mejor es hacerlo mediante la repetición. Entonces, vamos a leer hoy y todos los días vamos a incorporar una frase nueva y la vamos a trabajar. ¿Está bien? Listo. Entonces, me dicen, sí, está bien, Marimelda. Entonces, ¿cómo aprende el cerebro? ¿Por medio de qué? ¿Mediante qué aprende el cerebro? La respuesta es mediante la repetición. Por eso, nos vemos todos los días a las 11 y 11. Aunque hoy está un poquito tarde, pero no importa. Bueno, entonces dice, ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está compuesto por dos partes. Exactamente, Gladys. El cerebro tiene una parte física, que es esta que estoy tocando con la cabeza aquí, y que es como un hardware. Esto es físico, ¿sí? El cerebro tiene una parte física. Estas son las redes neuronales. Digamos, aquí estas son las redes que son las que se forman mínimo con 45 días. Por eso el reto es de 45 días, porque nosotros estamos formando redes neuronales, nuevas sinesis, nuevos programas. Entonces, aquí es donde están almacenadas los programas. Entonces, está compuerto por dos partes. Una que es física y otra que es no física. La otra no física, que no estás viendo con estos dos ojos, es los pensamientos. Entonces, ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está compuesto por dos partes. Una física y otra no física. La parte física son las redes neuronales o el cableado y es algo tangible. La otra parte no física es la mente. La mente no la podemos ver. Yo no puedo ver la mente. Yo no puedo ver la mente de Gladys. Yo no puedo ver la mente de Noemi. Yo no puedo ver la mente de Fernando. Yo no puedo ver la mente de Adrián Macías. Yo no puedo ver la mente de Blanca García. Yo no puedo ver la mente de Luis Carlos Gino Yuye. Gino Yuye, ok. A Camille Fonti, de Marisol Frejie, de Roberto Preciado, de Bárbara, de Alberto, de Tomás, de Estefania. Buenos días, Estefania. De Norberto, de Bani, de Leidin Capié, de Miguel Juárez, de Jenny Rociola. Jenny, ¿cómo estás? Gladys, ¿cómo estás? De Wilson. Yo no puedo ver la mente de ustedes. Es decir, es un simple procesador donde están los pensamientos y las emociones. Entonces, ¿qué aprendieron hasta hoy? Pues que necesitamos aprender esto. Porque si no lo aprendemos, ¿cómo vamos a entender lo siguiente? Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar a hacer preguntas y si me responden, ¿qué tal si hacemos ese trabajo para poder entender qué es lo que nosotros estamos trabajando? Cuando nosotros aprendemos cómo funciona el cerebro, entonces se nos hace más fácil hacer los cambios y que todo sea posible y que podamos inventar el futuro. Entonces, ¿qué tal si les hago las preguntas y me contestan? Pero antes de eso, vamos a compartir, por favor, la mente, la mente, la mente, a ver, vamos a ver, vamos a ver, este, compartir, vamos a compartir, voy a compartir en, de pronto si tienen algún grupo donde ustedes puedan compartir, les agrade agradecería que compartan en algún grupo, si lo pueden compartir en algún grupo de WhatsApp, que es que no me da tiempo de compartirlo en el grupo de WhatsApp para que entren en vivo, voy a compartir en un grupo, vamos a ver en qué grupo compartimos hoy, compartir, escribir publicación, en un grupo, 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 a ver en qué grupo lo comparto hoy, escritores, vamos a ponerlo en encuentro de lectores y escritores, ¿qué tal les parece ese? Ahí, y vamos a ponerlo también en otro grupo, hoy vamos a hablar de la mente, entonces vamos a ponerlo en otro grupo, compartir en un grupo, vamos a ponerlo en, espiritualidad, sanando mi niño interior con ho'oponopono, está bien, tiene que ver mucho con eso, listo, bueno, entonces, ¿qué era lo que estábamos hablando? Ah, bueno, voy a ver, a ver qué me van a contestar, dice, ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está compuesto de dos partes, ¿cuáles son las dos partes por las que está compuesta el cerebro? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? Entonces, el cerebro tiene una parte física, que es el cableado, cableado las neuronas, y otra que es intangible, que son los pensamientos y las emociones. Entonces, lo que yo pienso no lo puede ver Gladys, lo que yo pienso no lo puede ver Jenny, lo que yo siento no lo puede ver nadie, nadie puede ver mis sentimientos, a menos que yo los exprese por medio de las palabras. Nadie puede ver lo que yo pienso, a menos que yo los exprese a través de un libro, a menos que yo los exprese a través de un cuaderno. Por eso, es tan importante que yo cuando les digo que escriban, cuando tú escribes, tú te estás volviendo creador de la energía, porque el pensamiento es energía. Pero cuando escribes y me contestas, el cerebro está compuesto de dos partes, una física, un cableado, y una parte no física que es intangible, que son los pensamientos y las emociones. Cuando tú escribes, cuando tú escribes, estás conectando todas las neuronas desde la idea más pequeñita, y cuando lo escribes, estás conectando todo tu aprendizaje, y es ahí donde aprendes. Entonces, una manera de expresar, una manera de crear, la primera manera de crear para nosotros es escribiendo. Esta semana habíamos hablado de que se compraran un cuaderno, yo tengo los cuadernos de los cuadernos de los cuadernos de los cuadernos. Miren, aquí tengo este cuaderno que ya se me acabó, este ya se me acabó prácticamente. Y este cuaderno lo pongo debajo de la cama con un lapicero, debajo de la cama, no debajo de la almohada. Como ya se me acabó el cuaderno, me compré otro cuaderno. Por favor, lo marcan. Marquen el cuaderno con el nombre suyo y los dos apellidos. No se les olvide. Para poder nosotros trabajar lo que es la... Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Esto es con el fin de activar... Activación del código genético. Ok. Bueno, entonces. El cerebro está compuesto por dos partes. Me responden, por favor, ¿cuáles son esas dos partes por las que está compuesto el cerebro? Segundo, nosotros cómo materializamos, cómo creamos la materia. Hay uno que es intangible. ¿Cómo es que se... ¿Qué es lo que es intangible? ¿Qué es lo que no puedes ver con estos dos ojos, pero que sabes que existe? No puedes ver con estos dos ojos las ideas, las ideas. ¿Cómo sabes que estoy pensando? No sabes cómo estoy pensando. Todavía no tenemos activa la parte de la telepatía, que nos comunicamos telepáticamente. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funciona el cerebro. De pronto, más adelante, vamos a aprender cómo ser telepáticos. Pero por ahora, para podernos comunicar, necesitamos las palabras. Entonces, cuando yo tengo un cuaderno, y este cuaderno lo firmo y le coloco María Imelda Cardona López. Lógicamente, Gladys le va a colocar Gladys Dell, o Javier Prieto, o Wilson, en fin, el nombre que ustedes le tengan. Y es importante que coloquen los dos apellidos. ¿Por qué? Porque en los dos apellidos está la activación del código genético. Nosotros vamos a hacer una activación del código genético, que viene siendo el ADN. ¿Sí? Entonces, como la parte no física, la parte no física, ustedes no la pueden ver en mí. Ustedes no pueden ver lo que yo pienso. Usted no puede ver lo que yo pienso. Pero si yo lo escribo y digo activación del código genético ADN, ya, yo ya materialicé. Yo ya empecé a crear una realidad. Entonces, la parte no física son los pensamientos y las emociones. Esas son las partes no físicas. No las puedo ver con mis dos ojos, pero las puedo sentir. ¿Cómo las transmito? Las transmito por medio de las palabras, porque estoy hablando. O por medio de la escritura, porque estoy escribiendo. Esas son las dos manifestaciones y son las dos primeras formas como empezamos a crear nuestro futuro. Empezamos a crear y a ver que nosotros sí tenemos el poder de crear, de inventar. Pero tenemos que poner de nuestra parte y por eso es tan importante, por favor, que me escriban. Vamos a ver que me escribieron por aquí. Vamos a ver que me escribieron. Ok, a ver, a sacar. María Herrera Peña, hola, ¿cómo estás? Elizabeth Idarraga, ¿cómo estás? Felipe Islas, ¿cómo estás? Gladys dice, eso Gladys, bravo Gladys. Esa es mi Gladys. Una parte física y la parte intangible que no se puede ver. Ok. Y la parte intangible está dada en qué? ¿En qué está dada la parte intangible? La parte intangible del cerebro está dada en qué? En pensamientos, en emociones, en palabras, en escritura. Entonces, si no la puedes ver, ¿cómo haces para que esa parte intangible se convierta intangible? Entonces, ¿cuál es la parte intangible? Entonces, la parte intangible es, antes de que me escribas, voy a tomar agua. ¿Cuál es la parte intangible? Esto es una clase muy importante, muy importante. Mira, tanta gente que hay y no me contesta. Hola, Carlos primo, Carlos Zuleta, primo mío, hijo de Rocío, Marco Antonio, Ascari Castillo, María Herrera. Bueno, entonces yo misma me voy a contestar. Entonces, yo tengo una parte que es intangible y la parte intangible es el cableado, es este cableado que es esto. Y la parte no tangible son las emociones y los pensamientos. Entonces, resulta que la otra parte no física es la mente, es decir, un simple procesador. Entonces, la mente es un simple procesador. Bueno, esa me gusta. ¿Dónde están? Los pensamientos y las emociones. Es muy importante que comprendas estos conceptos para explicar la conexión mente-corazón. Entonces, ¿qué vamos a empezar? La parte intangible es la que no vemos y la expresamos a través de las palabras. ¡Eso, Gladys! ¡Bravo! ¡Ese es mi Gladys! ¡I love you! Gracias, Gladys. Sabes que me siento, me alegra mucho cuando me contestas porque me siento que hablo con alguien. Me siento que estoy con alguien. En cambio, si no me contestan, me frustra y me pongo triste, pero superaré el trauma. Entonces, muchas gracias, Gladys. La parte intangible es la que no vemos y expresamos a través de las palabras y la escritura. Exactamente. Entonces, resulta que yo, María Imelda Cardona, me doy cuenta que yo tengo el poder. No me lo inventé. No, no, no. Yo lo estoy viviendo. Yo tengo el poder de crear. Resulta que esta hoja está en blanco. Y esta hoja es mi futuro. ¿Cómo está el futuro de nosotros? Está en blanco. Está en blanco. Hoy está en blanco. ¿Cómo lo lleno? Como yo decido. Sí, María Imelda, como yo decido. Pero como yo no tengo el control, entonces lo que llena este espacio hoy es los programas del pasado. ¿Que dónde están los programas del pasado? En mis pensamientos y en mis emociones. Y si mis emociones son como las que vimos esta semana. Vamos a ir hilando el concepto. Ay, ¿dónde están mis emociones? ¿Dónde están mis emociones? No las veo. Ok. Este es. Este es. Esta es. Buen día, mujer creadora y futurista. Gracias. Thank you. Bueno, entonces mira. La. El futuro. ¿Cómo está el futuro? ¿Cómo está el día de hoy? A ver. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo está la mujer del futuro? Vamos a poner aquí. Mujer del futuro. ¿Cómo está la mujer del futuro? Vacía. No hay nada. Está en blanco. Hoy el día está en blanco. Pero resulta. Pero resulta. Que él se va a llenar con los programas que nosotros tenemos en este programa. Con los pensamientos y las emociones. Y resulta que mis emociones con respecto a las demás personas son emociones de abuso, son emociones de descortesía, son emociones de en blanco o en mi futuro. Exactamente, Gladys. Está en blanco. Pero si yo no soy consciente, se van a llenar de las emociones negativas que yo estoy creando todos los días porque estoy sintiendo por mi padre que es abusivo, que es descortes, que es injustificado, que es inmerecido, que es inaceptable, que es ilegal, que es caprichoso, que es indebido y que es incorrecto. Entonces, yo, por medio de mis emociones, de todas estas emociones, que dónde están estas emociones? En el cerebro y es intangible. Nadie las puede ver, pero yo dentro de mi ser las estoy sintiendo. Entonces, ¿qué voy a crear hoy? Hoy, en la mujer del futuro, voy a crear esto mismo, lo voy a crear hoy aquí. ¿Por qué? Porque así funciona el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo hago yo visible lo invisible? ¿Cómo hago visible lo invisible? Si las emociones yo no las puedo ver, si las emociones yo no las puedo tocar, ¿cómo hago para que sean visibles, para que las podamos ver? ¿A través de qué? A través de la escritura. Por eso la escritura es sagrada. Por eso las sagradas escrituras y las más sagradas escrituras no son las sagradas escrituras. Y me atrevo a decir eso, las más sagradas escrituras, ¿sabes de quién son, Jenny? Las tuyas. Las tuyas son las sagradas escrituras. No estoy diciendo que la Biblia no sea sagrada. Ve que se me haría la Biblia. En fin, no me voy a meter con la Biblia para no meterme en temas que no me correspondan. ¿Saben cuáles son las sagradas escrituras? Estas son mis sagradas escrituras. Estas son mis sagradas escrituras. Entonces, aquí te voy a colocar mis sagradas escrituras. Mis sagradas escrituras. Mis sagradas escrituras. Ah, muy bien. Gracias, Incierto. Mis sagradas escrituras. ¿Cuáles son las escrituras más sagradas? Las mías. Jenny, ¿cuáles son las escrituras más sagradas? Las tuyas. ¿Por qué? Porque las estoy escribiendo con mi experiencia de vida. Es que aquí va plasmada mi experiencia. Aquí va plasmada mis... ¿Qué van plasmados aquí? Mis pensamientos. ¿Y qué más va plasmado en ese cuaderno, Jenny? Y mis emociones. Me está quedando divino mi cuaderno. Miren qué cosa más hermosa. Entonces, ¿estamos haciéndole un trabajo a quién? A María Inelda Cardona López. ¿Estamos haciéndole un trabajo a quién? A Lucy Torres. ¿Le estamos haciendo un trabajo a quién? A Jenny Rocío Gómez Macías. ¿Le estamos haciendo un trabajo a quién? A cada uno de ustedes. Y le estamos dando la importancia que se merece. Le estamos creando una memoria. Mis sagradas escrituras. Mis memorias son sagradas. Estamos activando el código genético del ADN. Tengo que irme, Inelda, ahora horario argentino. Estoy en mi negocio. Y en esta hora cierro para irme a casa. Ok, perfecto. Listo, Gladys. Igualmente sigo viendo. Sí, yo ya sé que tienes que manejar. Entonces, gracias por escribir. Pero queda Lucy Torres en reemplazo. Y me va a escribir Lucy Torres. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Y me va a escribir también Jenny. ¿Cierto, Jenny? Me vas a escribir. Eso, listo. Gracias, Gladys. Te amo. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Ya están entendiendo? ¿Están entendiendo? Estamos materializando. ¿Cómo se materializa? Sí. Esto es materia. Esto es lo que yo puedo tocar. Cuando yo tengo un cuaderno y expreso mis emociones y mis ideas en el cuaderno, estoy materializando. Y ya puedo observar qué hay dentro de mí. Las emociones negativas no son... Luz, la entre ahora. Ah, bienvenida, Lucy. Las emociones no son malas. Las emociones son lo mejor que nosotros podemos tener. ¿Para qué lucho con las emociones negativas? No luchemos con las emociones negativas. Sí, igual sigo y te veo y aprendí. Ah, cuéntame qué aprendiste. Listo. Entonces, las emociones negativas no las podemos negar. Las emociones negativas hay que amarlas. Yo amo mis emociones negativas porque las emociones negativas son mi GPS. Son mi maestría. Son lo mejor que me puede pasar. Entonces, ¿cómo cortar con las cadenas ancestrales de repeticiones? Que eso es lo que nosotros queremos trabajar. Queremos cortar con esta cadena, que es una cadena que nos ata y que si no creamos conciencia, ¿qué es lo que pasa? Se repite en el día de hoy y entonces el día de hoy, este va a ser el día de hoy. Ahí diría uno, ¡ay, usted es bruja! ¡Ay, usted cómo adivina el futuro! Claro, yo adivino el futuro porque yo puedo adivinar cuáles son tus emociones negativas y eso que es negativo, que no aceptas, porque a lo que no aceptas, ¿qué pasa con lo que no aceptamos? Lo que no aceptas persiste y lo que aceptas se transforma. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es esa, qué vamos a crear entonces hoy? Vamos a crear. Nosotros habíamos dicho que las emociones negativas son nuestros, como la maestría, esa es la maestría. Toda la emoción negativa que tienes en este momento es la que te está dando una lección, te está dando una clase, te está dando algo que tienes que tomar el control. Entonces, ¿quién es el maestro? Pues es tu padre, pues es tu madre, pues es tu hijo, pues es tu amiga, pues es tu hermano. Con la persona que tengas la emoción negativa, esa es la persona que nos está dando la maestría. Entonces, habíamos hablado de que lo que pasaba era que nosotros no reconocíamos los logros y que las mujeres no somos valoradas. Entonces, como nosotros tenemos un programa donde no reconocemos los logros y donde negamos las emociones que son negativas, las negamos y no las aceptamos y peleamos y peleamos y luchamos para no sentir ese dolor y esa tristeza y esa angustia. Entonces, creamos más de lo mismo. Eso es una rueda ancestral de repeticiones. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Abrazar a esa niña interior, a esa niña que es buena y a esa niña que es mala y decirle, ¿sabe qué? ¿Cómo se hace tangible lo intangible? Ya Gladys me contestó. ¿Cómo se hace, cómo se materializa lo intangible que son los pensamientos y las emociones? ¿Cómo se materializan? ¿Quién me contesta? ¿Cómo se materializan los pensamientos y las emociones? ¿Cómo se materializan? ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe? Gladys ya escribió. Gladys ya me lo dijo. Vamos a ver quién me contesta. Vamos a ver. Y si no saben qué, yo lo vuelvo y lo digo. No me importa. Yo lo digo otra vez. Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. Ya, ya, ya. ¿Cómo se materializa lo intangible? Lo intangible se materializa escribiendo. ¡Bravo! Eso. ¡Fai, fai! ¡Bravo! ¡Eso, Lucy! ¡Esa es mi Lucy! ¡Claro! Entonces, yo aprendo a ver en mi cuaderno todos los programas que yo tengo a nivel como inconsciente. Por eso se dice que el cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. ¡Ey! Y por fin llegué al título del... ¡Ah! Me cansé, me cansé. ¡Ay! Ya entiendo. Ya estoy entendiendo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! Ya estoy entendiendo. Vamos a ver. Este... ¿Qué es lo que dijo? Tu cerebro... Aquí. Tu cerebro no es la mente. No es la mente. Si no... Si no... No es el receptor de la misma. Ok. Entonces... Entonces, tu cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Entonces, como yo entiendo que tu cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. ¡Ay, María Ineida! ¿Qué fue lo que hablamos? A ver. Dijimos, el cerebro tiene dos partes. Una física, que es el cableado. ¿Sí o no? Listo. Y otra, que es no física, que son las emociones y los pensamientos. Entonces, las emociones y los pensamientos es lo que es la mente. Entonces, el cerebro no es la mente, sino que es un receptor donde yo pongo los pensamientos y donde pongo las emociones. Es como un contenedor donde están esas emociones. Y entonces, ¿qué pasa con esas emociones cuando son negativas? Él vuelve y crea lo mismo, porque ese es el trabajo del cerebro, crear de lo mismo. Entonces, ¿cómo hago yo para cortar con esa rueda ancestral de repeticiones? Entonces, colocándola, como dijo Lucy Torres, escribiendo en un cuaderno lo que yo pienso y lo que yo siento. Y cuando yo escribo lo que yo pienso y lo que yo siento, entonces ya yo me convierto en observadora y puedo ver dentro de mí a esa niña buena y a esa niña mala. Porque yo soy dos, yo soy una buena y yo soy una mala. Yo necesito a las dos para vivir. Yo solamente siendo buena ya me hubiera matado mi mamá, me hubiera matado mi papá. Eh, perdón, solamente siendo mala me hubiera matado ya mi mamá. Yo tenía que aparentar lo que no era, lo que no soy, para poder sobrevivir en el ambiente donde me criaron. Porque yo tenía que aparentar lo que no era, para poder ser aceptada por mi mamá. Porque yo tenía que aparentar lo que no era, para poder ser aceptada por mi entorno, por la escuela, por la educación, por la iglesia. Yo tenía que aparentar todo lo que yo no soy, para poder sobrevivir. Porque donde yo aparentara lo que realmente yo era y lo que yo sentía, me calificaban como rebelde. Y como rebelde, pau, pau. Y te castigan y te manipulan y te hacen decir que sí, que es verdad, que por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen en los ángeles, a los santos, para que intercedan por mi intera, mi Dios nuestro Señor. Y yo me arrepiento de todos mis pecados y yo mejor me quedo quietecita, inmóvil, para ser aceptada. Así somos, somos un programa. Somos un programa. Así, y nos dejaron así. Y tengo 52 años y todavía estoy así. Que no sé qué hacer frente a mi padre. Que no sé qué hacer frente a mi hijo. Que no sé qué hacer frente a mi hermano. Que no sé qué hacer frente a mis amigos. Porque todavía ese programa me domina. Porque todavía me siento que no puedo actuar frente a nadie. Porque entonces yo sigo siendo la mala. Así, así estamos en este momento. Con 50 años y todavía dependiendo emocionalmente de un papá. Y todavía dependiendo emocionalmente de los hijos. Y todavía dependiendo emocionalmente de los amigos. De los que dirán de mí. Que dirán de mí. Que irán a decir. Si yo muestro mi verdadero ser. Si yo pongo aquí. No, porque es que si de pronto lo leen, se van a dar cuenta de lo que yo tengo por dentro. Y si se dan cuenta de lo que yo tengo por dentro. De pronto me pueden hasta matar. Me pueden quemar. Me pueden expulsar del clan. No, yo mejor no voy a decir nada. Entonces por eso no escribes. Por eso no tienes tu cuaderno. ¿Sabes por qué no tienes tu cuaderno? Porque te da miedo que lo abran y te descubran. Porque te da miedo que lo abran y sepan lo que hay dentro de tu cabeza. Por eso eres incoherente. Por eso dices una cosa. Y por eso actúas de otra manera. Porque no hay una coherencia. Porque dices una cosa y actúas de otra manera. Por miedo a lo que te van a hacer. Por miedo a lo que te van a decir. Entonces, Marimelda. ¿Cómo vamos? Hola Graciela, ¿cómo están? Griselda. Ah, no, es Griselda Molina. Griselda también me contesta. Eso, Griselda también me contesta. Bueno. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme qué han aprendido hoy. Cuéntame qué han aprendido. Bueno. Voy a... Una de las cosas que íbamos a integrar hoy era... Yo tengo que... Yo tengo en la parte no física. Que son las emociones. Y que son los pensamientos. Yo tengo que escribirlos para darles vida. Cuando yo los escribo o los digo en palabra, muy bien. A mí me gusta mucho escribir. Perfecto Jenny. Me encanta. Me encanta porque cuando escribes... Escribes lo que piensas. Escribes lo que sientes. Y escribes las emociones negativas. Entonces, estás pudiendo ver cuál es ese programa que hay acá. Ahora, ¿cómo yo sé qué programas hay en esta... ¿Cómo yo sé qué programas hay en esta tarjeta? No tengo idea. ¿Cómo sé? No sé. Yo de la única manera que... Lucy, importante escribir mis pensamientos. Exactamente, Lucy. ¿Cómo yo sé qué hay en los pensamientos de Lucy? Es que no tengo idea, Lucy. Yo lo sé si yo los escribo. Esto funciona si lo metemos en la computadora y activamos y podemos ver, por ejemplo, cómo yo sé qué hay en esta computadora. Vamos a mirar acá. Cómo yo sé qué hay en esta computadora. Pongo el programa. Pongo este programa. Y entro. Y abro el archivo. Y entro y le digo, abra aquí en el Word. Vengo acá. Abro. File. Open. E-book. ¿Cómo yo sé? Así, mira. Esto lo escribí por medio de la escritura y por medio de esa escritura yo ya estoy empezando a ver qué es lo que hay. Es de esta manera que se puede ver y se puede crear la realidad escribiendo. Bueno, entonces hoy hicimos un gran paso. A ver. Leo lo que escribo y pienso, wow, yo escribí esto. Exactamente. Es que ahí es donde la que escribe, la que está escribiendo Jenny es el inconsciente. Cuando yo pongo esto, esto es el inconsciente. No reconozco mis logros. Las mujeres no somos valoradas. Es una niña de cinco años. Yo tengo que hablarle a mi niña interior, a la buena y a la mala. Yo tengo que hacer rituales. Los rituales, los rituales, ¿cómo se hacen? Con materia. Esto es un ritual. Y aquí es donde nosotros pensamos a pedirle permiso a nuestros ancestros y a las abuelas para poder cortar con esa rueda ancestral de repeticiones. Pero, ¿cómo yo voy a cortar con una rueda ancestral de repeticiones si yo no soy capaz de plasmarlo en el cuaderno? Si yo no soy capaz de verlo. Cuando nosotros hacemos visible, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? Cuando escribimos. Cuando escribo y hablo, hablo, cuando escribo y hago, hablo, hago tangible lo intangible. O en otras palabras, hago visible lo invisible. ¿Y eso se convierte en qué? Se convierte en una cosa que se llama... Vamos a entrar a una cosa que se llama, ¿qué? Magia. Nos vamos a volver magas. Ey, mujeres, ¿quieren volver a ser magas? Qué rico. Mira. A mí me encanta este tema. ¿A ustedes cómo les parece este tema? Esto es una cosa deliciosa. Bueno, entonces, cuando escribo y hablo, hago tangible lo intangible. En otras palabras, hago visible lo invisible. Y cuando yo hago visible lo visible, en que me convierto en maga. Hágase la luz y la luz se hizo. Hágase la luz y la luz se hizo. Hágase, hágase, hágase. ¿Y en qué nos convertimos? En magia. Pero una magia que la vamos a trabajar desde el corazón. La magia la vamos a trabajar desde dónde? Desde el corazón. La magia del corazón. La magia del corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos las palabras y decimos, es que no reconozco mis logros. Lucy, es que si no reconoces tus logros, ¿quién te los va a reconocer? ¿Vos crees, Lucy, que tus logros los va a reconocer tu esposo? Es mentira. ¿Vos crees, Lucy, que tus logros los va a reconocer tu hijo? Es mentira. ¿Vos crees, Lucy, que tus logros los va a reconocer tu jefe? Es mentira. ¿Sabes quién reconoce tus logros? Tú. Si tú escribes, no reconozco mis logros, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo visible lo invisible. ¿Y qué es lo que pasa con el inconsciente? El inconsciente, este, repeticiones son invisibles. Estas repeticiones son intangibles. Estas repeticiones son inconscientes. Entonces, ¿cómo rompo con las cadenas de repetición? Las cadenas, estas cadenas, esta rueda ancestral, esta cadena. Esto se llama rueda, cadena. Bueno, hoy, hoy, ya, ya aquí hay una, una, otra, otra cosa. Ya aquí hay una explicación. Y vamos por partes. ¿Quién me contesta? Bueno, ¿quién me va a contestar? ¿Quién me va a contestar? Escribir mis pensamientos. ¿Quién me contesta? Vamos a ver. Bueno, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Entonces, ¿en qué íbamos? Ah, ya, que cuando yo escribo, no reconozco mis logros. Cuando yo escribo, las mujeres no somos valoradas. Cuando yo escribo esto, me doy cuenta de que lo invisible, lo hice visible. Que lo intangible, lo hice tangible. Que lo inconsciente, lo hice consciente. Cuando escribo y hablo, hago tangible, lo intangible. Visible, lo invisible. Y eso, ¿y eso en qué se convierte? Nos convertimos en magia. Nos convertimos en magas. Pero, ¿desde dónde? Desde el corazón. Porque estamos conectando la mente, que son los pensamientos y que son las emociones, por medio de las palabras y de la escritura, la estamos conectando con el corazón. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué han aprendido? Y entonces, ¿qué pasa cuando el inconsciente, que el inconsciente es ese cerebro reptiliano? ¿Qué pasa cuando ese cerebro reptiliano dice, ay, ya me la pillé, claro, es que yo no reconozco mis logros. Ay, ya me la pillé, es que las mujeres no somos valoradas. Pero, ¿por qué? Porque nuestras abuelas no fueron valoradas. Ellas no se valoraron. Ellas no supieron. Ellas no tenían esta información. Es que mis ancestros, nos fueron valoradas las mujeres. Es más, somos malas. Somos brujas. Somos perversas. Somos embaucadoras. Somos malas mujeres por herencia. Entonces, claro, ¿cómo nos van a valorar si nuestros ancestras, que fueron nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, no se valoraron? ¿Cómo vamos a reconocer nuestros logros si nuestra mamá, nuestra abuela, nuestras bisabuelas y tatarabuelas no reconocieron nuestros logros? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, tenemos que ponerlo, verlo. Y este cerebro dice, ah, ya me cayó el 20. Ya entendí. Me cayó la maceta a la cabeza. Claro. Por eso es que yo tengo que hablarle a mi niña interior para poder materializar. Ah, por eso es que yo tengo que, claro, yo tengo magia. Porque yo cuando conecto mi mente, mis pensamientos, mis emociones a través de la palabra y a través de la escritura, estoy conectando con el corazón. Ah, ya estoy entendiendo. Ah, ya entendí. Pero esto es con permiso de quién? Con permiso de mis ancestros y de mis abuelas. Si usted no tiene permiso, usted no podría estar aquí viendo esto. Si usted está aquí es porque tiene permiso. Si yo ya estoy hablando del tema es porque yo le pedí permiso a mis abuelas, porque ya hice un proceso y dije, ¿sabe qué? Vamos a cortar con esa cadena ancestral de repeticiones. Vamos a cortar con esa rueda ancestral de repeticiones. Entonces, hoy, ¿qué aprendiste? Si me puedes contestar, ¿cómo cortar con la rueda ancestral de repeticiones? Ya lo deben de saber. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicarlo. ¿Cómo cortar con la rueda ancestral de repeticiones? ¿Quién me contesta? Vamos a ver quién contesta. Vamos a ver quién contesta. Bueno, a todas maneras, vamos a ver quién contesta y voy a leer lo que me han escrito. Bueno, Jenny me dice que a ella le gusta mucho escribir. Lucy dice que escribiendo. Entonces, ¿cómo se corta la rueda ancestral de repeticiones? Se corta escribiendo. Acuérdense, el cuaderno que van a manejar es un cuaderno. Van a tener una caja de colores. ¿Por qué con colores? Porque los colores, nosotros estamos codificados y con los colores podemos también crear códigos. O sea, esto es a nivel inconsciente que tenemos que trabajar con la parte de los colores. Colores. Ustedes colocan su nombre, María Imelda Cardona López. Bueno, cada uno coloca pues su nombre, lógico. Vamos a activar el código genético que es el ADN. Vamos a escribir unas memorias que son sagradas, mis sagradas escrituras. Y vamos a escribir mis pensamientos y emociones. Estos pensamientos y emociones, vamos a poner todo lo que sea negativo. Porque las negativas son las que nos están maestras. Las emociones negativas son las maestras, son las que nos enseñan. Listo. Y entonces ya empezamos a trabajar con, vamos escribiendo y, por ejemplo, en la mujer del futuro, tu cerebro no es la mente, sino que es el receptor de la misma. Y ya vamos a ir aprendiendo cómo cortar con las cadenas ancestrales de repeticiones. Bueno, Omar, ¿qué más me escribieron? Muy bien. A mí me gusta mucho escribir. Jenny, me encanta. La escritura es la manera de conectar la mente con el corazón. Esa también es otra respuesta. Listo. Lucy dice, importante escribir mis pensamientos. Cuando tú escribes los pensamientos, hace tangible lo intangible y hace visible lo invisible. Y cuando haces visible lo invisible, es que te conviertes en maga. Somos magas. Somos magos. Diego. Hola, Diego Ruiz. ¿Cómo estás, Diego? Me encanta que Diego siempre está con nosotras. Leo lo que escribo y pienso, guau, yo escribí esto. Exactamente, porque la que escribe es esa parte tuya, o es ese ser que es como ese espíritu, como el espíritu santo. Para mí es el espíritu santo, algo así. Pero es mi espíritu santo. O sea, me canalizo yo misma en la palabra. Carlos Espinosa, hola, ¿cómo estás, Carlos? Excelente, gracias, Jesús Ambrosio, Jenny, José, Marta Pineda. Hola, Marta, ¿cómo estás? Eh, perdón, Marta, no. Martín Pineda. José Luis González Juranec. Sandra Rivera. Gerardo Chinchilla. Bueno, eso fue lo que me escribieron hoy. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Mañana, ¿qué vamos a ver? A ver, vamos a ver. Mañana, ¿qué vamos a ver? Mañana, ¿qué vamos a ver? Me gustaría que me escribieras, ¿qué aprendiste? Cierro con esto. Ya vimos que en el capítulo anterior, a ver, ya vimos, ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está convierto de dos partes, una física y otra no física. La parte física son las redes neuronales o cableado y es algo intangible. La otra parte no física es la mente, es decir, un simple procesador donde están los pensamientos y las emociones. Es muy importante que comprendas este concepto para entrar a explicarte la conexión mente-corazón. ¿Qué vamos a ver mañana? Vamos a ver la conexión mente-corazón. Eso es lo que vamos a empezar ya a ver mañana. Vamos a empezar a ver la conexión mente-corazón. Vamos a ver la conexión mente-corazón. Mañana, entonces, vamos a ver esto, la conexión de la mente con el corazón. Bueno, mañana nos vemos a las 11 y 11. Voy a tratar de estar más puntual a las 11 y 11 porque aprendemos por medio de hábitos y por medio de repeticiones. Y se crean cuando somos constantes, con disciplina, todos los días, a la misma hora, a la misma hora, a la misma hora. Y vas a ver que nosotras vamos a aprender a inventar la mujer del futuro con autoestima, con propiedad. Mejor dicho, maravilloso. Bueno, mañana nos vemos. Chao. Gracias a todas las que escribieron. Muy amables. Chao. Chao.